¿Dónde estamos? En este momento nos encontramos con Capitán Nájera y la 16 ABA. Capitán Nájera y la 16. Y nos encontramos con otro gigante. ¿Qué monigote representa aquí, biólogo? Me parece que es un terminator. Un terminator. Vean ustedes el alto tráfico en esta calle de Capitán Nájera. Y nos derrumbamos a buscar más gigantes. Allá tenemos un gigante. No sé si la cámara me permite verlo. Pero lo vamos a enfocar desde aquí. Vamos a ver si entrevistamos al creador. No desembarcamos.